hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo este horóscopo semanal o tardoróscopo semanal en el que vamos a hablar un poquito de todo es la semana de san valentín así que nos vamos a enfocar aparte del trabajo también mucho en la parte del amor y abro paréntesis para invitarte mañana domingo a la una de la tarde a mí en directo que esperemos que pueda yo contar contigo estar haciendo tiradas gratuitas y por súper chat el super chat es a partir de un dólar así que esperemos que puedas colaborar conmigo leo y te pueda ver ahí podamos contactarnos así que vamos a contar comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro leo será vamos a ver leo energía tuya de tu persona de interés y tu destino amoroso tu energía bueno eres una persona muy apasionada perfeccionista sabe lo sabes lo que quieres y en cuestión sentimental pues eres una gran pareja leo y nadie te olvida nadie fácilmente te olvida leo energía de tu persona de intereses que la tiene nos dice creciendo y centrado esta persona te piensa mucho muy probablemente esta semana te llame o te escriba y le vas a encontrar muy cambiada esta persona ha madurado mucho quizás vivió un momento importante o trascendental debido al fallecimiento de uno de sus familiares así que toma la vida mucho más en serio y para que en el destino amoroso vemos una persona que simplemente está disfrutando de la vida ya está deja pues que se caiga su pala y deja que el río le lleve a donde le quiera llevar obviamente acompañada de su gato nos dice ve con el flujo no te detengas que nadie te detenga avanza no te estanques por un viejo amor no te estanques por una persona que no te quiso ni tampoco te amargues sigue adelante y sigue tu aire y quedó leo el avanzar a pesar de la de lo de las luchas o de los sufrimientos es señal de control emocional y es señal también de inteligencia emocional bien antes de comenzar con lo siguiente vamos con los dijes que viene para leo esta semana bueno leo vas a tener contacto con una persona importante vas a tener que llegar muy puntualito a una cita quizás levantarte muy temprano estás pensando hacer algunos cambios en tu vida viene a tu vida un trabajo bastante importante vas a ganar bien vas a tener una entrevista con una persona que viste de traje de nuevo parece un regalo quizás una pareja o una persona de interés te lo dé el cuidado con las malas energías que alguien te está mandando y por acá vemos una hojita es momento de seguir adelante con tu vida y no estar pensando tanto en el pasado vamos con las iniciales quién va a estar pensando en leo en esta semana la letra e la letra e la letra e la letra c la letra o y la letra y alguien con esas iniciales te va a estar pensando es que me reí porque salió una palabra un poquito rara bien y ahora queda más por acá así por acá quedó una letra más la letra n vamos con las cartas españolas ahora sí para que viene para leo para ver qué viene para leo en esta semana de san valentín que viene para ello leo 6 de bastos rey más bien caballero de espadas 2 de oros rey de oros caballo de bastos 7 de copas 5 de bastos 2 de oros 5 de oros as de oros bueno para algunos de mis leo hay una persona de interés que viene actuando raro desde hace tiempo te has enterado de algunos chismes de algo que tiene que ver con su comportamiento y con que pareciera como que está saliendo con un amigo o con una amiga es algo que empieza con la letra b no te lo puedo explicar aquí pero bueno tiene algo que ver con su sexualidad y veo que hay muchas dudas en el ambiente sobre este tema si esta persona está como como analizando qué es lo que quiere en la vida así que de momento quizás no te escriben y te llame pero lo que tiene en su mente y en su corazón y está pensando qué es lo que realmente quiere hacer y cuando lo decida leo tú vas a hacer la primera persona que te vas a enterar por otra parte alguien que vive lejos te está pensando es una persona que vive con su papá es una persona muy sincera muy honesta muy trabajadora esta persona va a aparecer en tu vida esta semana muy probablemente ya sea presencialmente o que te mande unas flores leo o que te llame por teléfono o que te diga cosas muy lindas lo que sí veo es que muy pronto vas a comenzar una nueva relación sentimental una buena relación sentimental pero te vas a quedar con la duda de la otra persona que te gustaba leo permítelo que esta persona se encuentre que esta persona se traduzca a sí misma porque está como muy conflictuada en la parte emocional y por otra parte algunos otros de mis leo esta semana o máximo la próxima semana comienzan un nuevo proyecto o un nuevo trabajo algunos quieren ser su propio jefe y van a tener bastante dinero porque cuando eres tu propio jefe ganas lo triple obviamente te esfuerzas mucho más pero ganas lo triple así que vas a ganar muy bien si vas a tener una entrevista vas a tener una entrevista con dos personas y te van a dar el trabajo así que veo una semana bastante interesante pero tú sigues extrañando a alguien de tu pasado bien vamos con este oráculo astrológico que viene en inglés que viene para leo vamos a ver qué te dice bien nos habla de la energía solar y te dice que es momento de crear algo o de hacer algo o de poner un negocio también nos dice que las ganancias con respecto a algo que viene o algo que creas y nos dice es momento de traer a tu vida la luz y la esperanza y la fe y finalmente en piscis en casa piscis te dice que es momento de experimentar tu espiritualidad de tomar algún tipo de decisión de confiar en tu conocimiento psíquico o en tus habilidades psíquicas y es el momento de los resultados de una indecisión quizás poner en pausa algo leo en lo que te decides y luego tomar una decisión bien vamos con la tirada del amor semana de san valentín combinación de dos oráculos que viene en el amor para esta semana bueno salieron volando las cartas así que las tomo te sale por acá el zorro el oso las máscaras la estrella y voy a tomar una carta más las nubes bueno las cartas te están diciendo que hay dos personas que están interesadas en ti pero una de esas dos personas tiene una pareja una pareja más o menos estable solo que tiene dudas y la otra persona es la persona que tiene dudas sobre su sexualidad así que vas a tener algunos contratiempos algunos otros van a encontrar esta persona sin pareja pero hay una intervención de una mujer que de alguna manera le sigue persiguiendo o le sigue acosando sin embargo la estrella te va a dirigir para el buen amor y con la energía de las nubes de momento quizás leo te sientas muy confundido muy confundida porque se presenta alguien a tu vida pero como te digo tú sigues pensando en el pasado vamos a ver qué más nos dice que viene para leo en el amor en esta semana de san valentín bueno salió volando por acá otra carta dos cartas nos dice vas a tener un nuevo amor un amor que parece duradero pero suena como a dilema porque sale junto con la carta de amor a corto plazo una aventura rápida que termina y que dura poco tiempo así que es la energía de sentirte enamorado o enamorada la adrenalina de los primeros días y luego decir sabes que creo que no me convence mucho es de sabios cambiar de opinión leo no te sientas mal por esa circunstancia y es que es una persona muy madura muy estable te atrae pero tú quieres una persona que ría que disfruto de la vida que le guste salir contigo que le guste bailar y nos dice esta persona te valora y te quiere pero tú tienes serias dudas así que aquí lo más importante leo es que no te obliguen a tomar una decisión sentimental y si tienes dudas en tus sentimientos pues puedes poner en pausa algo o simplemente comenzar a salir con ambas personas o esperar que la otra persona tome su decisión vamos a ver que viene para leo esta semana que viene para leo esta semana la carta del 4 de verano la carta del 10 de otoño la carta del 2 de primavera si estás esperando noticias de una persona y no tarda en llegar ese mensaje la carta de la renovación pudiera ser que algunos ese sueño de amor se les realice 9 de otoño rey de primavera a algunos les interesa una persona bastante con mucho ego pero también este leo pues te representa a ti leo la carta del 2 de otoño vas a tener dos opciones en cuestión sentimental y la carta del despertar con uno de esas dos personas estás en pausa y en el fondo de la baraja la carta de la experiencia de la vida y bueno también es muy importante que en estos días te mantengas pues muy ajeno o muy ajena a la polémica y esto te vale muy especialmente en el trabajo porque es ahí donde podrían surgir problemas que creerían muy mal ambiente para ti leo así que evita por todos los medios contagiarte de la negatividad del entorno que lograría alterar tu ánimo con esta carta del 9 de otoño no obstante es muy buen momento para exigir lo que te corresponde por derecho con las mejores formas y palabras correctas pero reivindicando lo que crees justo conseguirás buenos resultados si tienes un negocio propio deja de agobiarte por tu futuro o por los cambios de mercado que podrían afectarte negativamente así que aprende a adaptarte a las nuevas situaciones busca la forma de beneficiarte de esas novedades convierte ese contratiempo en una oportunidad y ya sabes de qué estamos hablando eres única o único para cazar al vuelo las ocasiones y ahora deberías de utilizar ese fino olfato que te caracteriza y un deber principal para ti en estos días es buscar tiempo de donde sea para cuidar más de ti mismo o de ti misma así que tu cuerpo tu mente lo piden a gritos si estabas algo inactivo o inactiva te llega una oportunidad alguien te habla y te dice sabes que Leo quiero que vengas y que trabajes conmigo en este proyecto así que te veo analizando opciones y alternativas tanto en la parte sentimental como en la parte laboral bien amigos y amigas de Leo no te olvides suscribirte a mi canal compartir pues el video con tus amigos o con tus amigas si te gustó tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gusta este video y perdón ahí te espero mañana en mi en directo que estaré contestando preguntas de piedras gratuitas y por supertanks pero si quieres algo mucho más extendido conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarodactual arroba gmail punto com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye y te deseo lo mejor